Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Pasando a otro tema, la Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, se ha referido al tema sobre que las mujeres del área rural también tienen derecho a ser incluidas en los recursos del Sistema General de Regalías, que deben de estar atentas, que ellas también tienen derecho a microcréditos, tienen derecho a vivienda y que la Procuraduría General de la Nación le va a poner la lupa a estos recursos y a ver qué mujeres se están beneficiando en el área rural. También habló sobre la violencia contra la mujer, que hay que respetar, hay que tener en cuenta que son mujeres que se han incrementado los feminicidios en todo el territorio colombiano y lo que se busca es contrarrestarlos y las invitó también a denunciar. Margarita Cabello es la Procuradora General de la Nación, habla a esta hora de la mañana en la agenda informativa. Cuando hacemos una lectura del contexto rural, sabemos que hay un impacto diferencial muchísimo más grande. Es más grave la vulnerabilidad que uno observa en temas, por ejemplo, como la accesibilidad a la tierra, con el acceso a los créditos, a la posibilidad de empoderarse como mujer. Con las mujeres el país tiene que estar muy enfrentado a solucionar los problemas de prevención frente a las violencias, como los delitos de feminicidio, que estamos nosotros, como de alguna manera autoridades centrales, tratando de ver cómo ponemos nuestro granito de arena para saber ayudarlas y poder ayudarlas dentro del contexto de la realidad propia de su región para salir de estos contextos de violencia. Y lo que queremos es que con nuestro equipo puedan quedar formadas, preparadas y entendiendo todas las posibilidades que tienen de acceso, al igual que los hombres, en utilizar los dineros de regalía que de acuerdo con lo que nuestro gobierno actual ha manifestado, son 31.3 billones de pesos que dice este actual gobierno que va a dedicar a los proyectos de regalía. Margarita Cabello, quien es la Procuradora General de la Nación hablando sobre este importante tema.